19 personas resultaron heridas cuando hombres armados abrieron fuego durante el desfile por el Día de las Madres en Nueva Orleans. En un ambiente de fiesta popular y contacto directo con más de 5 mil mamás de Pueblo Yaqui, el gobernador Guillermo Padrés encabezó el festival del Día de la Madre. Y le hablé a todos los funcionarios del gobierno del estado y les digo, voy a ir a Pueblo Yaqui y no quiero llegar con las manos vacías, quiero que todos se metan la mano a la bolsa y le echen a un cochinito para poderles llevar a nuestras amigas, a las madres de Pueblo Yaqui, para poderles dar un presente de sus amigos del gobierno del estado de Sonora. Como parte de la Semana Nacional de Salud del 11 al 17 de mayo, la Secretaría de Salud aplica la vacuna contra el virus del papiloma humano.